En los protocolos anteriores percebemos la importancia de ir orientando a las posibles víctimas sobre una serie de fatos, actitudes y orientaciones preventivas para evitar la violencia, así como también cómo hacer la escolha certa, asumir nuestras responsabilidades y culpas, como desviar la agresión, ocultar nuestros intereses, hacer una seducción inversa, que sería desgastando y dando esperanzas a la vez, todo para llegar a un clima, que es un clima de equilibrio y de paz necesaria para cualquier negociación. Hoy, en este sexto protocolo, vamos continuar definiendo las actitudes y posturas ideales a serem discutidas con los clientes o personas conocidas que están vivenciando situaciones en riesgo en sus relacionamientos conocidos. Y por eso vamos a entrar en uno de los puntos más conflictivos, que es la separación del casal, ya que ella provoca muchas veces conflictos que pueden llevar al feminicidio y violencia. Por eso debemos prestar atención y orientar mucho bien las personas en esta situación. Digamos que hay cosas que son esenciales, que no deben ser aceptas dentro de este proceso. Es decir, es importante que la mujer, la madre, entienda que no debe hablar mal del padre, frente a los hijos y mucho menos con la presencia de él. Ainda así, la presencia de él, los hijos u otras personas pueden pasar una información deturpada y usted sin querer puede estar induciendo a las personas a que piensen, digamos así, como la persona que a separar piensa. Y eso es una cosa que usted tiene que saber colocar de esa manera. Es importante no demorar en la separación de los bens. Eso tiene que ser lo más rápido posible. Cuando más rápido, menos desgastes y menos agresiones. Otra cosa muy importante en este momento es no brigar por posiciones. Es decir, no crear guerras infinitas. Que desgastan y desintegran nuevas relaciones que se pueden tener. Inclusive la opción de un retorno. Entonces, es importante tener ese contexto. Digamos, un contexto de equilibrio y de paz que permita negociar. Es importante que el orientador trabalhe sobre una serie de factores de afirmación psicológica y emocional también. Así debemos explicar claramente a quien orientamos que no necesita destruir su propia historia para seguir adelante. Es decir, una parte de la historia que no le gusta es la tirada del filme, del filme de su propia existencia. Con eso, lo único que va a hacer es crear neurosis. Reprimir emociones, conflitos y momentos que no ha conseguido elaborar. Y el punto está en saber elaborar. En términos simbólicos, no se necesita cargar cadáveres emocionales. No se necesita matar a nadie, ni exorcizar a nadie. Porque el pasado siempre vuelve. Y eso nunca va a terminar. Las palabras usadas con sabiduría se transforman en nuestra mejor arma para conquistar la paz. Entonces, tenemos que medir cada palabra. Tanto el hombre como la mujer tienen que entender que el retorno a su individualidad exige que la persona asumida plenamente su independencia. Sin independencia financiera, digamos, la persona está presa a sus propios opresores. Entonces, a veces tiene fantasías de salir, pero ella sabe que está amarrada y no se puede salir. Entonces, este sexto paso del protocolo defensivo del feminicidio, digamos así, trata fundamentalmente de esa opción, afirmar al cliente la independencia financiera. Lembrando también que la independencia se conquista dentro de un contexto bien amplio, tanto financiero como emocional, psicológico, físico. Pero vamos a desarrollar uno por vez. Entonces, por hoy, gracias. Nos vemos ahora en el próximo protocolo, en el séptimo y último protocolo. Gracias. Hasta luego.